Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se está planteando esta mañana aquí en esta plaza. Pero yo quisiera recordar que hace dos o tres años se lo preguntaba al compañero Joaquín si él tenía más memoria que yo, porque se hizo una convocatoria que no la firmaba nadie. Y cuando lleguemos aquí, habíamos 300 o 400 personas aquel día. Y nos preguntábamos quién había hecho esa convocatoria y nadie había hecho esa convocatoria. El compañero Joaquín entró en el ayuntamiento y sacó una silla. Y por aquí intervenimos unos pocos, entre ellos el compañero Joaquín.